La verdad que fue un largo camino, fueron muchos años de construir esta alternativa para la provincia después de larguísimos 20 años de ser gobernados por los mismos, sin resultados para la gente. Estamos peor en salud, peor en educación, peor en infraestructura, en nuestros caminos, peor en seguridad, éramos una provincia tranquila, sin droga, sin narcos, sin mafia y lamentablemente perdimos eso también, sin trabajo, salvo para los familiares de los funcionarios, para un joven de Entre Ríos no hay nada más difícil hoy que conseguir un empleo, casi una misión imposible. En manos de funcionarios de un espacio político que ha colonizado el Estado, que ha creído que el Estado es de ellos, no de la gente, y que ha puesto a familiares, amigos, en todos los lugares de poder sin estar capacitados para ocupar esos lugares. Por eso, con mucha contundencia, nosotros decimos que todos los cargos públicos, todos los cargos van a ser por concurso abierto y transparente, sobre todo en los lugares más sensibles donde nos jugamos todos, como la educación, la salud, la seguridad, la justicia. Y necesitamos recuperar el contrato moral, necesitamos que la gente vuelva a confiar en la política. Por eso le voy a pedir a todos mis funcionarios, a todos mis intendentes, que presenten una declaración jurada patrimonial cuando entran y cuando se van de la función pública, para que no queden dudas, para que ningún vecino tenga dudas de que acá nadie se va a enriquecer más con la política, nunca más. No hay margen, la gente está harta, harta. Andrés es una persona de trabajo, que trabaja para su gente, que vive en la misma casa de siempre. No va a vivir en la mejor casa del pueblo como otros intendentes. No va a vivir en la mejor casa del pueblo como otros intendentes. Va a seguir viviendo donde está. Se va a ir con lo que vino. Yo confío en él. Y los vecinos de Colonia Avellaneda están cansados de ver cómo unos pocos viven con los recursos de la gente mejor que todos los vecinos. Eso se termina este 10 de diciembre, si el 22 de octubre los vecinos con su voto, con el poder que da el voto en el cuarto oscuro donde nadie los ve, donde no reciben presiones, donde no reciben amenazas como sabemos que reciben acá en la Colonia Avellaneda, deciden con ese voto un cambio para nuestra provincia, para la ciudad, un cambio para mejor... Gracias por ver el video.